Música 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 Que traen sabanduchis gamer Yo soy Dracon y vamos A hablar el día de hoy De este gran personajazo Que es mi queridísimo Uno de los dos más leales Atena Dicen por ahí Que cometió el gran pecado de Dudar de su maximísima Atenea y nada más Ni nada menos que mi Shura de Capricornio Que su gran habilidad Era tener un gran poder De una de las espadas más emblemáticas O más conocidas en la historia Que es mi queridísima Espada Excalibur Y bueno pues Me gusta esto que hayan mezclado Algunas Lo que es la mitología Griega Con otras mitologías Como en este caso O no mitologías En otras historias Como la espada de Excalibur No Miren aquí Esta marca Híjole ya se me Se me zafó aquí El ala Pero bueno Aquí Vamos armándola poco a poco Y así Vamos a ir viendo Cómo es Es esta Esta armadura De Capricornio A diferencia Del último video Que vimos De que se armaba La Pues vaya La La armadura De Aries En este caso Vamos a armarle La armadura A Capricornio Señores Señores Para que Se lo vayan viendo Este gran Capricornio Que la verdad Me gusta mucho Ex God Of Gold La verdad Es que es uno De mis favoritos Y bueno Pues Vamos a ver De la Este también Es de la marca Metal Club Al igual que No Aries era MCMST Esta es la marca Metal Club Y bueno Vamos a empezar Por las piernas Poco a poquito Irlo armando Porque si me costó Trabajo Y bueno Pues ahí ya está Ya Vamos a meterlo Aquí Metemos esta pierna Y vamos Ahora con nuestra pierna Este si me gustó A diferencia de Alaries Que vieron ustedes Que venían puras bolsas Este si viene Un poquito más En su blister Esta Plástico Que vemos aquí De El fondo De la marca Metal Club Y bueno Pues creo que eso Se agradece bastante Porque Se quedan un poquito Más en el viaje Todas estas Piesecitas Esto no me gusta Porque hay que Cortarle ahí Y se ve la rebaba Del corte Y además se ve El corte Y ya no se ve Todo pintado Me hubiera gustado Que ya estuviera Pintado de fondo Y bueno A diferencia De el de Muy bien Este si O del de Este si Me está pasando Enmornarlo Espero no romperlo Porque es una de las partes Más delicadas Justo esta parte Del abdomen Cubre abdomen Pero bueno Pues ahí quedó ya Y bueno Vamos a ver Como va a irse armando Entonces pues ahí quedó ya El cubre abdomen Vámonos por los Brazos Cubre brazos Y bueno Pues ahí se ve Fíjense que Está muy duro esto Híjole Me está causando Un poquito de conflicto Porque lo siento Algo durito Y como que no dobla Y siento que al ponerle La otra pieza Se va a romper La mano O el puño Miren como se dobla aquí Pero no se gira Está muy duro Que está Por un lado está bien Pero por otro lado Híjole Esas piezas Esas partes Justo esas partes De las extensiones De las flexiones Son las que causan Conflicto Porque Se llegan A romper Son tan frágiles Que pueden romperse Y eso causarnos Un gran dolor de cabeza Pues bien Vámonos con el peto Que lo estoy poniendo Al revés Todo chayán Todo tarima Pendecuaro Y esta mezcla Del plástico Debajo Con el metal De arriba Hace esa combinación Perfecta Que hacen que se vea Bastante bien Esta combinación Esa doble armadura Que vemos ahí Vamos a sacarle De una vez El antebrazo Vamos a sacar Estos Que son los hombros Y de una vez Se me fue Vamos a ponerle El cinturón Que también aquí Le batallé un poquito Tuve que hacer Un poquito Este Mucha presión Aquí Porque no entra Vean Tiene su Aquí su hebilla Que entra En la parte De atrás Para que no Esté bailando Se entra Ahí está El rollito Este Entra Aquí Pero Si tengo que meterlo Muy pero muy Carraquete fuerte Y queda Aguango Aquí al frente Entonces voy a poner El botón Pero antes Ya me había emocionado Yo con los Anteabrazos Y de una vez Los vamos a poner Ahí está El primerito Del lado Derecho Y vamonos Por el del lado Izquierdo De una vez Ahí está puesto Se ve bastante bien La verdad es que Es uno de los primeros Caballeros que yo Conocí Shura de Capricornio Iba Híjole ya Estaba bien chiquibibe Cuando yo los vi Y fue uno de los caballeros Que me dejó impactados Por eso aquí Tenemos su videito Armándolo Porque la verdad es que Fue uno de los primeros Caballeros que yo Conocí Shura de Capricornio Y de los que más Me impactó Ese yo pensé Que era el pecho Pero no es el pecho Ya vi que Estos que van Curviados Van Son parte del faldón Y van aquí Entonces el otro Va curviadito Vamos a ponérselo De acá Lo único que no me gustó Del blister Es que como que No me da chance De poder sacar las piezas Y eso de que Giremos el blister Para que salgan todas las piezas Siento que es como que Dañarlas Este obviamente Es en la parte de atrás Porque va plano Normalmente así Es Shura de Capricornio Con su faldón Que también era muy bonito Su faldón de Shura de Capricornio Déjenme decirte En la versión normal No estoy diciendo Que esta versión God Mid Claude God Of God No sea mala Es bastante buena La verdad me gusta Y bueno Pues aquí vamos a ponerle Las rodilleras Y la verdad es que Se ve bastante bien Algo que Que no me ha gustado En otras versiones De otros caballeros Por ejemplo Tauro Puede ser Tauro No sé Virgo Podría ser otro Inclusive Aries Está muy En algunas partes Si está muy Muy cambiada Su armadura Pero este Se la respetaron Lo más que se pudo Y eso fue lo que me agradó Entonces Mis respetos Para Para En este caso Pues Los diseñadores De los God of Glove O God Glove Que Las armaduras De Dios Es que opción En español Que respetaron Más o menos La esencia De Capricornio Y eso se agradece Y aquí vamos a poner La prueba Con las sombreras Pero antes Vamos a poner El cinturón Porque si le batallé Me costó mucho trabajo Hacer la magia de televisión Aquí ponerle la hebilla Y vean aquí Le pongo este Y salió volando Otra vez la hebilla Entonces si le batallé Bastante Vamos a Batallar otro poquito más En que quede este Encajado Aquí arriba Esta hebilla Porque si queda Muy 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 a presión Tengo que ponerla Con mucho Batallar De hecho Ahí me salgo De la cámara Para que Pueda meterla Porque si está Complicadísimo Metérsela Pero bueno Son gajes del oficio Aquí ya se la metí Se la estamos Haciendo presión Para que vean Ustedes haciéndole Un pequeño Gran zoom Para que vean Esta piececita La que queda Y bueno Vamos a meterle Ahora los Los piececillos Ahí Que también Esta parte No me gustó No sé No sé Si fue culpa Del diseño Si así es El original Pero Ay perdón Perdón Pero Siento Que los pies Quedaron Muy Sobre expuestos No sé No sé Eso ya es Idea mía No sé si sea Idea mía O Este O qué pasó Yo traté de meter Aquí la espinillera Lo más que se puede Hasta arriba Pero ahorita van a ver Cómo quedan los pies Y esa parte No me gustó Entonces tuve que hacer Algunos cambios Ya después De post video Porque te van a ver Cómo se va a ver Como si estuviera Zancón La armadura Y no se ve La verdad es que no se ve Decente Ahorita lo van a ver Y bueno Tuve que hacer Algunos cambios Este como ya era La última pieza Pues del blister Pues ahora sí Vámonos para afuera Y ahí está Entonces ahorita Que lo pare Vean cómo se ve Ligeramente zancón Se alcanza a percibir No me había dado cuenta En este momento Pero ya más adelante Dije Si algo aquí anda mal Oiga señor Algo anda mal Y bueno Pues ya Este Lo corregimos Sobre su marcha ¿No? Ya en la pose Y bueno Pues aquí lo podemos ver Como ya le pongo Las rodilleras Se ve bastante bien El armado es fácil Rápido También estuve batallando Un poquito Con este Con el parado Aquí Porque no dimensionaba Yo El El La verticalidad Del Pues de la figura Entonces Se me iba hacia adelante Se me iba hacia atrás Vean Entonces no No lograba llegar Al punto de equilibrio Los pies chuecos Bueno Ahí quedó más o menos Dije No se me cae Ok En lo que le sigo poniendo Las siguientes partes Que en este caso Le quise poner así a presión La hombrera Y dije Vean lo que pasó Ah Se me zafó esta piececita Y esta piececita Vale oro Porque donde se rompe Esta cosita Que aquí es el problema Gran problema Meterla aquí bajo presión Y se llega a romper Ya valió oro Entonces ya se lo tuve que meter De otra manera Y bueno Ya para no ser el cuento Tan largo Vámonos con las alas Eh Aquí metemos esta ala Que la verdad Pues muy bien Se las agregaron No son Este tan impactantes Como las de Sagitario Como las de Géminis Que son impresionantes Este O tan simples O simples O sencillas Como la de Cambios de acuerdo No Estas son Unas alas decentes Yo creo que son bastante Decentes Como para Para Shura Están bastante bien Yo creo que Ahí si lo hicieron bien Esta marca de Metal Club Y lo hizo bastante bien Vean el dorado Se ve bastante bien El reflejo También ahí Y bueno Voy a mostrarle Las caras rápidamente Tenemos las dos Una Sonriendo con los ojos cerrados Una abierta Con una Medio sonrisa Eh Maquiavélica Podemos decir Una sonrisa Viéndose a un lado La cara de serio Y la que me gusta La de guerra La expresión de guerra Y otra Mirándose a un lado Con la boca Medio abierta Vamos a ponerle La de expresión De guerra Porque yo quiero Que esté haciendo Su gran ataque Que es En este caso La La espada Ahí se me cae el pelo Aquí La espada de Excalibur Como les comentaba En un principio Que es categorístico Del ataque De Shura de Capricornio Que le salvó La vida O si pues Técnicamente Le salvó la vida A Shiro el dragón Porque Shiro el dragón Ya sabía Para ganarle a Capricornio Tenía que dar su vida No Al final de cuentas Y pues Aquí Capricornio Al final Le puso su armadura Se sacrificó Murió Por Darle la vida A Shiro Y protegiera Atenea En este caso De la historia De las doce casas Ya después Lo veremos Más adelante Con esas armaduras Donde reviven Para defender a Atena Que está Está muy buena Las historias Deben verlas Yo la verdad No soy muy famoso En las historias Para distinguir Cuál es canon Y cuál es no Más o menos Ubico Pero bueno Un detalle Que tenía aquí Es que al ponerle La tiara Para los que no sepan La tiara Está como El tipo casco Pero no es casco Es la mitad de un casco Entonces le pusieron Como tiara Entonces Está En el pelo Está un poquito Mal Mal hecho El hoyo Entonces tuve que Hacerse la presión Así De bote pronto Veanlo Híjole Pero pues Sí Está medio Eso sí No me gustó Aquí los cuernos También tienen Una cierta forma De entrada Y una vez Que los ponga Los cuernos Debes de ponerlos bien Porque una vez Que los pongas Ya no hay forma No hay forma De que se puedan Este Quitar Está así Está muy complicado La verdad Que tuve que sacarlo De cámara Para poderlo colocar Y bueno Pues ahí está Entonces Pues disculpen Que me haya salido De la cámara Pero pues sirve Para que ustedes Lo vayan viendo Como se ve Shure de Capricornio Y me gusta De las cosas Que más me gusta De Shure de Capricornio Sin lugar a dudas Es las hombreras Esas hombreras Que me enamoré De ellas Desde el primer día Que vi Este personaje Y estoy hablando De la armadura sencilla Ni siquiera estoy hablando De esta armadura God Cloth Sino De la armadura De sencilla Cuando lo conocimos En las doce casas Dicen que en el manga Tenía esta tiara En la caricatura En el anime Yo lo conocí Con el casco Con los cuernos alargados Y me gustó más Con el casco Era uno de los Cascos más bonitos Que había visto Al igual que el de El de Moody Aries Inclusive hasta el de Valarán de Tauro También me gustaba mucho Pero pues Ya saben La versión de anime Y la versión del manga Luego varían Por los autores Por el diseñador El dibujante Vaya Y pues Aquí si se vio afectado Ese cambio De la Del casco Y la tiara Pues bueno Aquí ya en la armadura God Cloth Le regresaron Su Su diseño original Porque tengo que decirles Que al final de cuentas Pues es el diseño Original De De Shure de Capricorno Esta tiara Entonces aquí Perdonen la tardanza Estoy poniéndole bien El casco Porque me di cuenta Que el pelo Donde va la tiara Perdón Está medio Medio rarita El hoyo estaba mal hecho Entonces aquí ya Ahora tuve que poner Batallar con el pelo Y tenía que Dejar esta parte Para que lo vieran Porque es de las partes Que más me costó Trabajo Entender como va Y miren como está La verticalidad De mi muñeco Y no se cae O sea Ahí Aquí ya quedó recto Vieron como estaba Todo en diagonal Tipo Michael Jackson Y no se que yo Por eso quise dejar Este segmento Para que vieran Como va Como quedaba Y pocas veces Hago esta Unión del pelo En cabeza En videos En esos momentos Pues lo están viendo Ustedes como va Primero pones el pelo Así se ve Digamos que La parte interna De la cara Y ya posteriormente Pones la parte frontal Y ya Haces presión Ahorita lo tuve que Separar del cuerpo Vean Lo tuve que separar Del cuerpo Para hacer presión Y bueno Ya para no ser Te del cuento Tan largo Pues ya está Con la tiara Con las alas puestas Déjame acomodarlas Ahora déjame Buscar la verticalidad Porque ya con las alas Ahora si ya va a pesar Mucho más Y se nos va a ir Para atrás Vamos a ver Aquí Y así está el cuerpo Ahí más o menos Queda Y bueno Ahí lo podemos A ver Shure de Capricornio Déjame quitar Todo este relajo Ahí está Como se ve Vamos a darle Un vistazo Panorámico Y así es como se ve Shure de Capricornio A mi la verdad Me gusta Se ve bastante bien Me encanta el diseño Las alas Si ves No se ven muy Ostentosas Tampoco se ven Muy sencillas O muy simples Como le sucedió A camos de acuario Yo creo que estas alas Le hacen Lo hacen ver decente Lo hacen ver bien Con presencia Con porte A Shure de Capricornio Entonces yo creo que Muy bien Creo que es uno de los Micros más Más bonitos Que he tenido en mis manos Sin lugar a dudas De los cinco Ya que hemos abierto Creo que este Está entre mis favoritos Y digo Pues todos tienen lo suyo La verdad Pero si Si creo que Este Shure de Capricornio Ha hecho lo suyo O han hecho lo suyo Por este personaje Y pues ahí lo podemos ver En este caso Hasta le pongo La mano extendida Muchos van a decir ¿Por qué? Pues acuérdense Que su ataque Es la espada de Scalibur Y él atacaba Rebanando ¿No? Con la mano En esa pose Entonces Pues obviamente Teníamos que darle Ese aporte Y aquí un zoom Para que vean Como se ve Fantástico La verdad es que se ve Algunos detallitos En las alas Menos que Mu de Aries Eso si Menos que Este si se ve Que Metal Club Le ha metido empeño Algunos detallitos Solamente con la Con el cinturón La hebilla del cinturón Con las espinilleras Se quedan como Como si estuviera zancón Y el pelo Con la tiara Ahí si nada más Le falló eso ¿No? De que no Me queda chueco De hecho Ahí se ve medio choco De la tiara Y vean las piernas Bueno Aquí en esa imagen No se ve Pero si Esos pequeños detallitos Son los únicos Que le veo A esos personajes Que también decirles Que el primer Mu de Aries Que vieron aquí En el canal F original Al igual que el Sid de Z Y entre otros Y bueno Pues también No se salvan De sus detalles Aunque sean Originales ¿No? También tienden A fallar Tienen a tener Ciertos detalles Y pues bueno Pues el chiste Es tenerlos La colección Y admirarlos Porque la verdad Es que Capricornio Se lo merece Se merece Nuestro Reconocimiento Por ser Uno de los Más fieles Atena Aunque Que sin querer Queriendo Ya la andaba Matando Y bueno Pues aquí El pie Lo que les decía Como que se tiene Que la espinillera Dejarle a Juanca Para que no se vea Zancón Entonces pues Eso miren Ahí como si se ve Zancón Fue lo que no me gustó Pero ahí está Ahí lo podemos ver Como se ve Ahora sí Y bueno No me gusta Que esté viendo Hasta allá A ver si le puedo Ahorita enderezar La mirada Pero ahí está Vean que bonito se ve A mi la verdad Es uno de los caballeros Que más me gustan Voy a agarrarlo Como darle La sombrera Y ahí está Vean Se ve Se ve bien La verdad es que Si me gusta mucho Las alas No se ven tan Tan engorrosas Como las de Sagitario Como las de Tauro O esas alas Que se atoran En todos lados Como las de Gémini Las de Acuario Perdón Estas se ven Se ven discretas Decentes Muy bonitas Vean como se ve Y el dorado La combinación De los dos dorados Creo que muy bien hecho Muy bien hecho Por Metaclub Muy buen diseño Me encantó Shure de Capricornio Entre mis favoritos La verdad es que Bastante Vean como se ve La tiara Es el único defecto Que le veo Uno de los mayores Es la tiara El que más me incomodo Sale Porque la habilla De una vez puesta Ya no te causa conflicto La habilla de su dron Pero aquí la tiara Ve como si está Medio chuequita Tapa casi como que Tapa el ojo Derecho Porque si queda chueca No? A ver déjame enfocarlo Un poquito más Porque se fue enfocar En la parte de atrás Enfocando las alas Pero quiero que enfoque Ahí está Ahí lo tenemos A ver como se ve Se ve bastante bien Este personaje Que es Shure de Capricornio Nos vemos Bye bye Y recuerda Suscribirte Dale like Y activar la campanita De notificaciones Para ver más videos Como este Nos vemos Hasta la próxima Y felices juegos Y activa la campanita Y activa la campanita